Hola Es Fernando Lucas Díaz y soy del Molinos Acapóax, La Puebla Estuvo muy padre, todos los paisajes muy padres El recorrido también, todo marcado Fueron 32 kilómetros Sí, fueron 32 kilómetros ¿En qué tiempo los recorridos? Todavía no he checado mi tiempo, pero parece que son como 2 horas 20 y tantos Lo complicado es las bajadas por los encharcamientos del agua y atravesar todos los ríos, los palos, hay que atravesarlos y la subida Para mí es muy importante y me preparé para esta carrera porque sabía que a lo mejor tenía posibilidades de ganarlo y como soy de aquí quise dar todo ¿Usted de por sí se dedica a correr? Llevo como 10 años corriendo, por una lesión lo dejé como 3 años y llevo otra vez un año preparándome y aquí estoy Yo, como trabajo en México, mi preparación es en las montañas allá El domingo pasado, hace 8 días, subimos a la mujer dormida Y así son mis preparaciones, nos vamos al Nevado de Toluca y así El mensaje es que nunca es tarde para cualquier deporte La verdad que tengamos, para todo hay tiempo y hay que echarle ganas El deporte es el mejor, aparte de la salud Estoy muy contento porque soy de aquí y por eso me siento contento ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Isahid Barrios Vargas Soy originario de aquí de Zacapuaxla, Puebla Bueno, recibí una invitación de parte de los organizadores que son Creo que de la ciudad de Puebla o de México El cual me hicieron el conocimiento de que iban a hacer una ruta de trail Es la primera que hacen aquí en Zacapuaxla Entonces, pues decidimos participar, siendo que somos originarios de aquí de Zacapuaxla Y pues echarle los kilos Afortunadamente ganamos el primer lugar y ya aquí estamos Llevamos una preparación de meses atrás No es nada más de salir y tratar de correr Yo estoy en preparación para un campeonato mundial En carrera de obstáculos que va a ser en Canadá en 15 de octubre Entonces la preparación que yo llevo ya es de meses atrás Desde, pues prácticamente desde el inicio de año Entonces, pues esto forma parte de la preparación diaria Es una ruta muy padre, muy demandante Ya que tiene bajadas muy pronunciadas Con mucho lodo Hay mucha, están las piedras muy muy resbalosas Después de llegar a cierto punto empiezas a ascender La subida está muy 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 cansada Al llegar al siguiente, ahí al punto de retorno Pues es todo inverso Es la ruta de ida y regreso es exactamente la misma Entonces mucha subida y bajada Muy demandante Híjole, no sé la verdad No tengo el dato Pero yo creo que Ha de haber sido como una hora más o menos Una hora quince minutos Sí, claro, este Sería bueno que se organizaran un poquito más Más a menudo Que se invitara más a la población Me parece que aquí en la población No hubo mucha difusión La que se dio, se dio en internet Pero sí sería bueno que Que se difundiera más el deporte Aquí en Zacapuáxtla Creo que sí, este, es algo muy recreativo Muy familiar Porque pues puede uno salir a caminar Trotar o correr con la familia Este, tenemos muchos lugares aquí para recorrerlos Y este, son lugares muy padres Entonces realmente Yo invito a la ciudadanía de Zacapuáxteca Que se una a esta actividad Para que, para que estemos más en actividades físicas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!